Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a este juego de Ghost of Tsushima. Estamos terminando las historias secundarias de todas las personas que nos ayudaron a terminar la rebelión. Y básicamente, si no mal, esta es la última. Entonces, esperamos que esté muy firme. Esto lo entero fue muy pesado. Esa es Miami. ¿Puedo transportarme? ¿Puedo transportarme? ¿Puedo transportarme? ¿Puedo transportarme? ¡Ay, Dios! La urna de Angel. Yo, prefería el aire libre antes que la pagoda del Templo de Cedro. El mongol que buscas, Harsho, ¿lo encontraste? No está lejos de aquí. Norio, el Templo de Cedro te necesita. Esto es más importante. La venganza no es el primer deber de un monje. Antes de ser monje, era hermano. No vayas solo. Te ayudaré. Como guste. Poco complicado en ese aspecto. ¿Dónde lo encontramos? Fuerte Shooni. ¿Estás seguro de que fue él? Cuando lo encuentre, suplicará una muerte rápida. Lo ignoraré. Si la situación fuera inversa, creo que Enjo renunciaría a la venganza. En ese caso, yo estaría muerto y el guardián vivo. Tsushima estaría mejor. Vuelve al Templo de Cedro. Déjamelo a mí. No podrá disuadirme. No quiero que seas... ¿Qué? ¿Como usted? Como tantos otros que esta guerra ha cambiado. Ya es demasiado tarde, mi señor. Desde este lugar se puede ver el fuerte. Usé todo lo que me enseñó para rastrear a Hrashu. ¿Cómo se ve? Como cualquier mongol asesino y deshonrado. Solo tendrás una oportunidad. Cuando lo vea, lo reconoceré. Tendrás que atacar rápido cuando lo veas. ¡Cerdos! ¡Salgan de ahí! ¡Norio! Por favor, teníamos hambre. ¡Piedad! ¡Ya nos vamos! Norio, no eran una amenaza. Tal vez. Ahora seguro que no. Se lo merecían. Avanza y verás el Nirvana. Atrás verás el dolor. ¿Qué es eso? Veas atrás. Una plegaria que Enjo grabó en la Naginata cuando salvó al Templo Kushi de los bandidos. Y se convirtió en guardián. Sufrió más de lo que sabemos. Pero resistió para verte. ¿Sabe cuáles fueron sus últimas palabras? Fue un error. ¿Qué cosa? Jamás lo sabré. Nada más le dijo que cometió un error. Pero no sabe de qué. Harsho conocerá un dolor mucho más terrible. Descansemos, Norio. Para mañana. Es verdad, mi señor. Solo pensaré en Jarsho. Ya se fue. Seguro. Norio. ¿Dónde está? Es obvio que eso. Uy. ¿Está quemando todo? Y ahora usted no tenemos que matar. No. Esto me preocupa. Se mató todo. Pareciendo que lo va a tener que matar. Ay, no. No tienes la valentía necesaria. Arde, arde por tus crímenes, carnicero. Me dijiste que jamás blandirías a una guinata con odio. Hice lo que el fantasma haría. Y ahora Jarsho murió. No volveré al templo de Cedro. Ya no. ¿A dónde irás? No importa. Se lo acabó. Toda venganza. Aún vivía cuando encendí la madera. Sus gritos me llenaron de felicidad. La verdad lo volvería a hacer. Ya no soy un monje. No puedes rendirte. Todos tenemos pesares y remordimientos. La isla te necesita. El último monje guerrero del templo de Cedro. No puedo volver a lo que era antes de esto. No te pido que vuelvas. Te pido que conserves la fe y salgas adelante. Gracias, Jhin. Te veré en el templo de Cedro. Termino. Y... Y... Listo. Terminamos. Es todo muy bueno. Me gustó muchísimo. Qué bueno que terminó bien. No tuve problemas. Y... Bueno. Creo que es el primero que terminó de... Cargar a los archivos de YouTube, etc. Entonces... Esperemos traer nuevas entregas, etc. Con el paso de tiempo. Bueno. Espero que les guste. Siempre habrá cosas que mejorar. Entonces... Estén pendientes. Tendremos nuevas entregas de muchas cosas. Un placer. Cuídense. Y hasta luego. Y... Y... ... Gracias.